¿Dónde viene este anaco? ¿Lo ves? Espere, me voy a... ¡Está putando, está putando! ¡Soy una mierda, bro! ¡Soy una mierda, bro! ¡Soy una mierda, bro! ¡No quita! Eso no puede estar en mi Discord Esto es un Discord de gente... ¡No huevo! ¡Mateo! ¡Tú y yo! ¡Tú simple! ¡Soy una mierda, bro! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! Así que el tipo tiene que venir para acá Y esta cosa es como de camping Porque los que usualmente van así como locos Y matan un chingo Usualmente son los típicos niños rata o chavos rujos Que tienen aimbot ¿En serio no lo tenía en automático? A ver, a ver, a ver, a ver, aquí están las ratas Ratas, 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 quiero comer ratas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lutea, lutea Uy, solo le doy una vez Vamos a caer ni el doctor y suspec puede hacer esas granadas yo no me voy a dejar decir el bigote me da asco no mames, esto es que no me lo puedo creer no puedo creerlo, esos tiros no, no, no puede ser más estoy en la mera punta no me daban el kill wey, si le bajé un chingo, si le di no, que puta lag ya me chequeé uno no, no, no puede ser está muy cagado ese tipo, ¿eh, pitte? buenísima, pitte oh, de esa roca, bro no sé eh, dos en tu estanta doy cuidado pitte que ahí te pueden dar de todo joder, feli bueno nice dos putos cars con la car y no lo mojó corta a pitte ahí te van a cagar en tiros, ¿eh? no tengo, no tengo esto Ah, ya se murió, güey. Arriba, güey. Esquera, 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 esquera. Esquera, vito. Ahí no, güey. Ya está. Le di al pinche Peter, güey. Aquí hay unos, aquí hay unos, aquí hay unos, en frente mío. En frente mío, en 15. ¿En 15? Ah, la mierda al lado mío. Lo mataron. Aquí no estaba. Ah, sí, arriba hay unos. Ahí hazle a tu izquierda, güey. Ah, la madre ya se muerto, güey. No, bumbia, no. No, güey, es muy, muy bueno el tipo, muy bueno, muy bueno. No, güey, mierda. Dale, 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 Peter S, dale. Buena, güey, Peter. No llego, güey. Dale, ya está el otro team. ¡Hala, mierda! ¡Hala, güey! ¿Qué, güey? Ah, no, güey. A tu izquierda hay uno. ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda en el árbol, Peter! ¡A tu izquierda, Peter! ¡Ahí, ahí. ¡Ahí, todougo �adeado! ¡A su casa, Peter, ta alboral! Cubrete en el árbol, cubrete en el árbol. ¡Ahí es ese! ¡Uh, uh, uh¡! ¡Buenísimo! ¡Cúbrete en el árbol, güey! ¡Hacer del árbol, piden! El círculo, el círculo, el círculo, a correr wey A correr no así, Peter A correr, Peter A tu derecha, quedan los demás, Peter A tu derecha, a tu derecha, ahí, ahí, ahí A tu derecha, Peter No, wey, buena, wey La primera, en segundo lugar Buenísima, sí, buenísima Días que ir, ya se hubiéramos usados, wey Días que ir, ya se hubiéramos usados, wey